En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que quiere habitar en medio de nosotros, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud y porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Se ha ido a alojar a casa de un pecador, pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El anhelo de Dios que expresa en voz alta hoy día, Jesucristo, es la de estar en medio de nosotros. ¿Cómo no? Si es el Dios con nosotros, el que quiere más que físicamente alojar en nuestra casa, entrar en nuestro corazón, ser el Señor de nuestra mente, el que ilumine nuestra vida y al que nosotros libremente y por adhesión voluntaria queramos seguir sus pasos. Permitamos que el Señor aloje en nuestra vida y no como un invitado externo, sino como un dueño de casa, para que la salvación que nos ofrece inunde nuestra alma y a través de nosotros pueda haber un hogar para Dios disponible en el corazón de cada persona y en la sociedad toda. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, que fue la primera casa por medio de la cual nos llegó el Salvador, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.